El Banco Central de Honduras promueve su maratón corriendo por la fe y la esperanza. Roberto Jerez, él es doctor en el San Felipe. ¿De qué se trata todo esto, doctor? Nosotros hoy estamos apoyando aquí el Banco Central, que nos apoya con, a través de esta carrera, los fondos serán destinados para la ampliación de la Sala de Oncología de Hombres del Hospital San Felipe. ¿Para cuándo está programada esta carrera, doctor, y cuáles son las necesidades básicas de este centro? Bueno, esta carrera está programada para el domingo 19 de julio, y las necesidades son la ampliación del número de camas que tenemos actualmente en el Hospital San Felipe. La Sala de Oncología de Hombres cuenta por 13 camas para prácticamente toda la población masculina que tendrá cáncer de cualquier parte, de colon, de estómago, de próstata, lo que hace que el paciente sea diagnosticado, pero para recibir su quimioterapia, su tratamiento, demora, porque no tenemos camas, y gracias a este proyecto del Banco Central, podremos aumentar las camas de 13 camas a más de 40 camas. Doctor, ¿cuántos pacientes atienden en el San Felipe? Nosotros en el San Felipe somos el único centro público nacional. Atendemos más o menos entre 20 a 30 casos nuevos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál es el más común en hombres? En hombres, pues, miramos cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de colon. Doctor, ¿los micrófonos son suyos para que usted pueda hacer el llamado a todas las personas en general para que puedan asistir este 19 de julio? Entonces, invitamos a toda la población de Honduras a que nos acompañe a esta gran maratón, porque no es tanto correr un kilómetro, cinco kilómetros, diez kilómetros. Es un dinero que va a ser utilizado para los pacientes que van a tener cáncer algún día lastimosamente y podramos ofrecer así una atención temprana y puede salvar vidas. ¿Dónde inscribirse? Eso se tiene que venir a inscribir aquí en la sede del Banco Central. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros luego de esta información con ustedes.